Si la sigo, demasiado fácil, pero este es muy incierto. Si en la base no me complaces, sin ser agua pa'l desierto. Ahora sí te enfrentas conmigo, pero después de esta estarás muy incierto, porque después de esta batalla le haré reencarnación a los poetas muertos. Estuvo acá en esa película. Aunque yo no la vi, pero la construcción de la rima, ridícula. Ahora dice que me manda para el desierto. ¿Puedo ir mañana, que es domingo, y salvar a los que están sin agua, al igual que lo hizo Ringo? No, pero es que a vos te determino. Lástima que a vos no te salva a nadie de ese vino. Ahora sí de verdad lo contamino, porque yo sé que es el freestyle. A pesar que no la estructuro, me disciplino. Tú te disciplinas y yo sigo llevando la batuta en la orquesta. Y soy como Jesús, porque hago que el agua se convierta en vino para que siga la fiesta. No sé si lo entendiste, a ti te falta estudiar. Y también te falta aprender mucho más y saber trabajar. Sí, saber trabajar, pero ¿de qué trabajo me estás hablando? ¿Es el trabajo de hablar de culturas o el de estarse asoleando? ¿El de hablar mera basura o el de solo estar comenzando? ¿O el de aportar a la cultura para que te estén apoyando? No, es algo diferente. Es de aportar a la plaza, así como yo aporto, y aportar a la casa, así como yo aporto. Tú no lo entiendes, porque tú no aportas. Por eso tus rimas siempre están jodidas. Y es muy triste que no aportes ni para tu plato de comida. ¡Oh, ahora es como dice! Y se la damos, dice, en 3, 2, 1... Esta paliza sí que todos son testigos, como que no aporto tonto, ni quien las viviera conmigo. Aún así este tonto no va a ganar, el tonto dice que aporta y solo pone cinto mil para la clave del wifi. Para la clave del wifi, pero esa rima la rechazan, si quien te dijo que yo ahora vivo en mi casa. De igualmente solamente habla lata, el traja raspando, no aporta, ya no hay plata. Si no hay plata, pero si aquí no hay pero, aún así de verdad yo no te fumo y te hago un semillero. Porque de verdad no pongo peros, háblame de trabajar, del trabajo de un rapero. Del trabajo de un rapero, de hacer freestyle, algo que veo que en tu mente no hay. Porque tú no eres bueno, porque no eres perseverante, tú solo eres raspachillo, mantengo con narcotraficantes. Narcotraficantes, pero yo hago que en este banco antes, mientras que te estanco y que te impactes. Sabes que de verdad yo lo estanco, triste capitán, hoy día se te hundirá el barco. Estoy en el barco y yo lo desanojo, en el barco soy el loro porque te arranco los ojos. Ya lo entiendes pendejo, vete pa' tu casa, que no eres buen rap, pero no estás aquí en la plaza. Sin la plaza, pero es que son testigos. ¿Sabes por qué tú eres el loro? Porque repites lo que digo. Aún así este aquí no te satisface. Tienes cara de loro, ¿sabes por qué? Porque te aprendes todas mis frases. ¡Última! Termina. Yo me las aprendo, obviamente sí, me parece estupendo. Termina. Obviamente sí, con ansias y de paso de aprender también te gasto tus ganancias. Ok, ok, mano arriba. Eh, eh, mano arriba. Ok, ok. Se la vamos en 3, 2, 1, 10. Este raperito solo muestra fallas ortográficas. Porque sus rimas aquí no son mágicas. Solamente en pie escenas pornográficas. Tonto, creo que te falló la táctica. Pensaba que no la iba a seguir, la tuya es muy mágica, muy drástica. Tu calidad es muy plástica. De verdad, tu calidad creo que es elástica, simpática. Es didáctica, pero te pasa y te pasas hasta cuándo. No es normal, yo te utilizo pa' que la estés rascando. Pero una rima, ¿hasta cuándo? Sí, lo dijo Cáncer, pero yo te espanto. Aún así, de verdad, yo lo tiro y no te lo canto. De verdad, soy tan bueno que en la clase lo redacto. Pienzas que ganas, pero yo te impacto. No, porque al final yo llego y te espanto como lagarto. Tú no puedes hacerlo, siempre llega y te callas. Eres el raperu malo que siempre tira la toalla. Por esa mierda es que no tienes una medalla. No, pero soy como San Andrés y te enseño de fallas. Todos aprendemos de eso mientras que tú te callas. Y por ser malo en gas, nunca tendrás las medallas. Mientras que tú aquí no me sirves. Obviamente sí, vayas a donde vayas. No sé si la entendiste, la termino. Igualmente ves que yo te la clavo al intestino. Lo tuyo aquí me suena muy esporádico. Sí, tal vez de verdad lo tuyo es muy drástico. O el intestino porque tú rasgo y delgado. Mientras que yo lo imagino y a este tonto le he ganado. Piensas que lo haces bien, lo he redactado. Pues mi pana, ya te dejé callado. Entonces no me vengas con eso que empiezo. Fácilmente a romperte los 206 huesos. Te la metí en el intestino grueso. Sí, pero el tonto es un gay, así que no hablemos de eso. Ale. Pues mi pro, ahora sí de verdad imposible. Yo la saco del estadio. De tú de huesos y no tienes calcio. Obviamente sí, te topaste con el sabio. ¡Bien! Se la damos en 3, 2, 1. Estamos en Semana Santa y es la más buena. Donde algunos en corazón venenan. Donde mis rimas son las mejores que suenan. Y te convierto en en no pa' que te trague una ballena. Sí, pa' que me trague una ballena. Pero tú eres tú, así que no estás invitado a la cena. De verdad aquí yo los saco. Mientras que tú hablas de ballenas, aquí te más trato. Sabes que lo hago bacán, mi hermano. Cada vez que me ponen, me pongo la gana. Me pongo la gráfica, aquí te vengo acelerando. Obviamente sí, por certeza. Tú eres con bautista porque te vuelo la cabeza. La cabeza me dijiste así que sabe que es fluido. Piensa que ganas el rapper de mierda. De verdad aquí en la pista. ¡Oh, oh, oh! De verdad te la sigo porque la pista de mierda es de aquí no he perdido. Es verdad, dije lo mismo que tú, solamente que con más sentido. ¡Chao! Pero lamentablemente no tienes la idea. Obviamente la estructura, así como Maritea. Pero te digo algo, en serio, suena fea. ¡Última! Calida que tú aquí nos alimentas. Dóbles de Maritea que es la que nos representa. A una fiesta y no se compara. Dóblas de Maritea y dime cuándo de acá vos sacas la cara. ¡Tiempo!